El 17 de julio de 1941, la racha de Jodie Mayer, de 56 juegos seguidos conectando The Heat, fue detenida por los lanzadores Oll Smith y Gene Bugby de los indios de Cleveland. Frente al abridor Smith, falló en dos turnos y recibió un boleto. En su último turno del juego, frente al relevista Bugby, batió para doble play. Esto sucedió ante una multitud de 67 mil espectadores en la ciudad de Cleveland. A pesar de ello, los Yankees ganaron cuatro carreras por tres. ¿Quién es el pelotero venezolano que ha participado en más décadas en el béisbol de las mayores? Y bien amigos, seguimos con más del talento venezolano y del talento magallanero aquí en el show de Magallanes, en este recorrido por los distintos complejos de los equipos de Grandes Ligas. Estamos acá con Robinson Chirinos, receptor de los Rangers de Texas. Ya estamos acá con Rangers de Texas en tu caso. ¿Dónde está ese reto personal con Texas en el 2017 por parte de Robinson Chirinos? Poder mantenerme listo. Mucha dedicación, buena actitud, apoyar a mis compañeros y tratar de, en ese momento que tenga la oportunidad, darle el máximo y ayudar al equipo a ganar ese día. Tú bien dices que tuviste que desempeñar ese rol, un rol de backup. ¿Qué tener que hacer, no? Durante un juego en el cual tú no estás activo, pendiente por si surge la oportunidad, esa fuertaleza mental que tienes que tener? Sí, primero, bueno, en mi caso siempre he podido colocar el equipo primero, inclusive cuando juego todos los días. Esa fue una de las cosas que me ayudó el año pasado. Y estar listo, como, sabe, como pelotero y receptor, sé que las cosas pueden cambiar en un abril y cerrar de ojos. Me pasó en mi caso personalmente, donde era el queche todos los días y una lesión me impidió hacerlo. Así que no deseándole nada más a nadie, pero siempre estar listo por si llega a pasar algo así. Y nada, apoyar a mi equipo, ir a mi jaula de bateo, trabajar con Héctor Ortiz, que es el coach de nosotros, de los receptores, y estar listo para cuando llegue la oportunidad de jugar poderlo hacer de la mejor manera. Sin embargo, Rangers tiene la confianza en ti. Pactaron por el 2018 con una posible extensión hacia un año más. Sí, mira, de verdad que una bendición, Natalie. Toda la fanática venezolana que me conoce sabe lo difícil que fue para mí llegar a las grandes ligas, hubo un cambio de posición, jugué 10 años en ligas menores, poder firmar. Esa extensión me llena de mucho orgullo y me da a entender que el que tiene la última palabra es Dios, no el hombre. Mucha gente decía que no iba a jugar las grandes ligas, o inclusive después del golpe de la cabeza en el 2012, muchos pensaban que hasta ahí había llegado mi carrera, pero Dios tenía cosas diferentes ya hace cinco años que eso ocurrió y hoy en día podemos firmar por dos años más. Así que muy agradecido con Dios y bueno, con mucho compromiso. Igual llega ese contrato con mucha responsabilidad, ellos me dan la confianza de ofrecerme contrato y con eso, bueno, saber que tengo que trabajar más fuerte, seguir haciendo lo que hago dentro del crujado con mis compañeros y estar listo para ayudar a este equipo a ganar un campeonato, que es lo que ha estado buscando esta organización por muchos años. Así que así sea, nosotros deseamos lo mejor siempre para ti. Pero volviendo Robinson a Venezuela, en este 2017, navegante del Magallanes va a cumplir 100 años. Es el equipo más antiguo de Venezuela a nivel profesional. Si te toca a ti hablar de un momento especial que guardes siempre en tu corazón, en tu memoria, vivido con el equipo, ¿cuál sería? Para mí sería el día que firmé con Magallanes. Crecí siendo magallanero, celebrando esos campeonatos en los 90, viendo los juegos, aplaudiéndolos, trasnochándome cuando estaba muchacho. Recuerdo que Héctor Ortega, que fue el scout que me firmó a mí en el año 2000, me dijo que iba a ser difícil jugar con Magallanes, que él quería que firmara con Caribe de Anzuati, que era en ese tiempo Caribe de Oriente. Y yo le dije Héctor, mira, así me tomé 10 años jugar con Magallanes. Es un sueño para mí jugar con el equipo que crecí viendo, amándolo. Y el día que firmé con el equipo y me dieron esa gorra, para mí cambió mi vida completamente. Sin duda alguna, siempre está en el fanático magallanero las ganas de ver siempre a Robinson Chirino. Ahora hay una extensión, ahora hay que preocuparse por varias cosas, pero más adelante sabemos que podemos contar contigo. Yo creo que siempre Magallanes ha podido contar conmigo. Siempre he tenido la disposición de jugar. A veces cosas que pasan, lesiones o restricciones del equipo, pero la disposición de colocarse la camisa siempre están. Como te digo, soy magallanero, es muchacho, desde que estaba bien pequeño. Así que para mí, colocarme esa camisa cada día es una bendición y cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer. Quedan las cámaras para que te despides de tus fanaticas, de tu familia, a Jean Falcón, tu gente en Puerto Cabello. Sí, bueno, un saludo a mi padre, a mi madre, que sin ellos nada de esto sería posible. Los amo mucho, a mis hermanos, a todas esas personas de la península que siempre me han apoyado, a la gente de Puerto Cabello, muchas gracias por todo. Y bueno, a toda esa fanaticada de Magallanes y de todo el béisbol venezolano que nos sigan apoyando. Aquí estamos todos los venezolanos alrededor de grandes ligas, de ligas menores, colocando el mil por ciento para colocar el nombre de Venezuela bien alto. Robinson Chirinos, talento magallanero, talento de los Rangers de Texas a través del show de Magallanes. Omar Vizquel es el pelotero criollo con más décadas jugadas en las mayores. Debutó a finales de los años 80, en 1989 con los marineros de Seattle y cerró con los azulejos de Toronto en el año 2012 para un total de cuatro décadas en el mejor béisbol del mundo. Me convertí en un mejor lanzador cuando dejé de tratar de abanicar a cada bateador y comencé a intentar que ellos mismos batearan la pelota. Sandy Cufax, tres veces ganador del premio Saigon, tres veces ganador de la triple corona de picheo y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.